¿Qué me dirías si te digo que puedes completar todos los juegos del clan en menos de una hora? Aquí te voy a explicar y vas a ver en vivo el método Lady Seacat. ¡Vamos! Noviembreros y noviembreras, bienvenidos a Noviembre Rojo YouTube. Soy SuperGory y me he hecho los juegos en menos de una hora o una hora prácticamente. Pero es que se pueden hacer con este tiempo y con menos. ¡Con el método Lady Seacat! Ella me ha dado unos consejos, una explicación de cómo hacerlo y lo he hecho y funciona. Y es que yo soy una persona que realmente se me da fatal hacer los juegos. Me cuesta muchísimo, realmente me cuesta muchísimo. Pero no porque sean complicados, sino porque es que me da muchísima pereza. Y es hacer cosas que a lo mejor no te apetece hacer y tal y cual, ¿vale? Incluso muchas veces me los dejo para el final, para el último día a prisa corriendo y haciéndolos. Porque hay muchas cuentas que quiero subir, hay muchas cuentas que quiero llegar a los 4.000 puntos. Pero casi nunca llego en varias cuentas. Llego como mucho en una a lo largo de los 6 días que duran los juegos. Y luego no llego en muchas más, como mucho en dos. Pero es que me da mucha pereza. Pero es que lo he hecho, en serio, lo he hecho en menos de una hora sin acelerar. ¿Vale? Y es lo que estáis viendo aquí. Que no he acelerado. Sí que he desbloqueado super duendes, pero es que no necesitas desbloquear super duendes. ¿Vale? Con cualquier tropa te valdría hacerlo. ¿Vale? Incluso arqueras, bárbaros, gigantes, magos o duendes normales. Porque este es un poquito el método de cada uno. Porque yo, por ejemplo, me he hecho super duendes y rayos simplemente por el hecho de quitar ciertos edificios. O buscar ciertos recursos. ¿Vale? Ya sabéis que hay juegos que nos piden esto. Pues con esa idea. Pero la gran mayoría de los juegos los he conseguido con la oscura. Y voy a comentaros las recomendaciones de Lady Seacat. ¿Vale? Las que me dio y yo os comparto. Porque es que sirven y funcionan. ¿Vale? Lo diré a las veces que haga falta. La primera es ir al grano. Focalizarte en el juego que has conseguido. Si es, consigue destrozar 5 calderos. Besa por los calderos y punto. ¿Vale? Busca, localiza y destruye. Y te sales. ¿Vale? No importan las copas. Esta sería la primera recomendación en sí. ¿Vale? Está claro que si quieres hacerlo rápido. Tendrás que renunciar a algunas cosas como pueden ser las copas. O ir a buscar super botines. ¿Vale? Nos estamos focalizando en conseguir los juegos que se pueden conseguir muy muy rápido. Es decir, primero juego que cojas. Juego que vas a por él a muerte. Segundo consejo sería bajar de copas tanto en la oscura como en la normal. Aunque no tiene por qué. Pero te va a resultar mucho más fácil esto. Que también puedes estar en leyenda y en la oscura estar bajo de copas. Por ejemplo, que es como yo estoy en mi aldea principal. Y también me ayuda esto mucho a conseguir los juegos. ¿Por qué? Porque como veréis ahora cuando estás bajito de copas hay ayuntamientos esquineros. Lo cual también nos ayuda. Y esto es otro consejo que os voy a dar un poquito más adelante. Y digamos que es un nivel más fácil para conseguir más estrellas. Ayuntamientos asequibles. En la oscura conseguir hacer plenos fácilmente. Con tus tropas porque vas un poquito al abuso. ¿Vale? Un poquito en esa dinámica. Tercer consejo es coger el juego que te venga mejor. Es decir, tú no puedes coger un juego como yo he hecho con la grande. Porque estaba bajito de copas en la aldea oscura. Y me he cogido el juego de destrozar megateslas. ¿Vale? De la aldea oscura. Entonces estaba atacando y el rival no me aparecía en megateslas. Porque eran aldeas muy bajitas. Entonces era un juego de 400 de puntos por destruir 4 megateslas. Es decir, que se hace muy rápido. Pero como no me salían el rival megateslas de estos. Me ha tocado hacer incluso 15 ataques. Entonces ahí digamos que he perdido un poquito de tiempo. Entonces hay que coger el juego que te vaya mejor. ¿Vale? Asegúrate que tienes un compañero o otra cuenta tuya que te puede donar esa tropa. ¿Vale? Cosas así. Es decir, no pongamos un juego. No, consigue 15 estrellas en multijugador y estoy en leyenda. Me va a costar muchísimo tiempo conseguir 15 estrellas en multijugador si estoy en leyenda. Obviamente son muchos ataques y mucho tiempo. Ese tipo de juegos son los que no nos interesa si queremos hacerlo rápido. ¿Vale? Otro consejo sería priorizar los juegos de la oscura. Es mucho más fácil realmente hacer los eventos de los juegos del clan. Cogiendo los desafíos que van con la aldea oscura. Nos resulta mucho más fácil de hacerlos que con la aldea normal. Está claro que habrán juegos con la aldea normal que serán muy muy sencillos. Como puede ser robar tantos recursos. Por ejemplo con supervivientes. Es muy sencillo. Yo esos los cojo casi siempre. Pero en la aldea oscura realmente te dan muchos puntos. Son batallas muy rápidas. No tienes que estar entrenando ejército. Que sale si lo tienes hecho. Y se adelanta muchísimo. Bueno otro consejo es buscar los juegos que están en amarillo. Que están potenciados. Es más que evidente. Porque te darán el doble y el triple de puntos de los juegos. Más que en un desafío de los normales. De los que están en blanquito. Pues si te puedes coger uno de esos. Te vas a adelantar muchísimo. Bueno y otro consejo es ir a por ayuntamientos. Esquineros. Ayuntamientos asequibles. Hay muchos eventos que consisten en consigue tantas estrellas con estas tropas. Entonces tú digamos que metes 5 o 6 superduendes al ayuntamiento. Y sueltas 10 arqueras. Que es lo que te pide. Consigue estrellas con 10 arqueras. Pues ya tienes esa estrella con las 10 arqueras. Haces esto 3 veces. Ya tienes el juego. Sin usar hechizos por los mismos 6 superduendes al ayuntamiento. Lo haces 3 veces. Y ya tienes el evento de consigue tantas estrellas sin hechizos. Otro tipo de juego que hay es consigue tantas estrellas sin héroes. Lo mismo. Ayuntamiento esquinero. Ayuntamiento asequible. O que tenga un huequecito dentro donde puedes meter duendes o algo. O algunas pocas tropas. O los mismos héroes. Porque el mismo héroe es la reina por ejemplo te puede hacer el ayuntamiento. Pero bueno. Si es sin héroes no metes la reina. Seamos un poquito de coherencia por favor. Coge el juego que te vaya mejor. Eso es la gracia. Coge el juego que esté potenciado con amarillo a poder ser. No te preocupes por subir de copas o bajar. Incluso para hacer los juegos te interesa estar bajito más. No te preocupes en conseguir recursos. Porque estás focalizándote en conseguir los juegos. Si el juego es consigue un millón de rosa. Pues besa por el rosa y punto. Usa tus tropas para conseguir el rosa y te sales. Que el desafío es destruye muros en la aldea oscura. O sea pues métete unos cuantos rompe muros e intenta romper el máximo muros posibles. ¿Qué es en la aldea normal? Pues quizás hazte todo terremotos y todo rompe muros. Y mete todo terremoto y todo rompe muros y rompe todos los muros posibles. Focalizar. Que el desafío es rompe morteros de la aldea oscura. Pues coges, atacas al mortero múltiple y te sales. Una vez lo consigas te sales del ataque. Porque tampoco estás buscando subir de copas ni nada de esto. Estás buscando hacer los juegos. Y así es como se hacen rápido y así es como yo lo he logrado. En menos de una hora. Y es que esto viene porque el mes pasado Lady Secret lo consiguió incluso con menos tiempo. Y yo me sorprendí tanto que dije me tienes que decir esto como se hace. Porque yo quiero hacerlo tan rápido. Me quito los juegos. Me preocupo de otra cosa y no estoy en mi cabeza. ¿Qué tengo que hacer juegos? ¿Qué tengo que hacer juegos? ¿En esta cuenta? ¿En la otra? ¿En la otra? Pues mira, pum. Me lo has hecho enseguida. Esta cuenta que me lo has hecho muy rápido es la TH12 que estoy subiendo. Pero es que con la otra que la tengo en leyenda en el mismo tiempo me he hecho 2000 puntos. Porque es que mientras estaba grabando esto que os estoy enseñando aquí. También estaba atacando con la otra cuenta. Estaba atacando con dos cuentas a la vez. Y en una me he conseguido 2000 y más puntos. Y porque tampoco he escogido bien del todo los puntos. Porque estaba en leyenda y tal. Y no tengo tanta prisa. O sea, no me los he escogido por hacerlos tan rápido. Aún así me he hecho 2000, que es la mitad. Que es una barbaridad. Mientras en esta me he hecho los 4000 al mismo tiempo. Súper rápido. ¿Vale? Y este es el método. Ladies E-Cat. Y este es el truco que os va a servir a todos en la cuenta que sea. Eso sí, dependiendo la cuenta que tengas. Pues dependiendo las tropas que tengas en las copas que estés y demás. Cambiará un poco esto. Pero si seguís estos patrones, lo tendréis muy rápido. Bueno, ya sabéis que tenéis que estar suscritos al canal sí o sí. Os podéis hacer miembro por muy poquito. También podéis ayudar a través de Paypal. O compartiendo el vídeo, que ayuda muchísimo. Yo creo que esto es todo un récord. Intentaré cada mes superarlo. O que vosotros lo superéis. Si vosotros lo superáis en menos tiempo, me lo enviáis. Y yo os hago un vídeo poniéndoos por el aire. Porque esto tiene mérito. Bueno, y aquí os enseño el último desafío. Que era conseguir tres estrellas contra THS12. He buscado THS12 esquineros. ¿Vale? Soy un THS12 denigrante. Entonces me salen THS12 para que yo ataque. He cogido un juego que me interesaba. Que es lo que estoy diciendo. Y aquí está. ¡Pum! Las tres estrellitas con esquineros. Ahí lo tengo. Los 4.000 puntos. Y ahora os voy a enseñar la hora. ¿Vale? Porque esto empezaba a las 10 de la mañana de España. Nada más empezar. Yo he entrado. Bueno, un minutito arriba. Un minutito abajo. Y he acabado a las 11.03. ¿Vale? Una hora. Y es que me han llamado por teléfono. ¿Vale? Y he tenido que salir. He estado jugando con la tablet también. ¿Vale? En la otra cuenta. Haciendo los juegos también a la vez. Es decir, que sí, que he ido a hacerlo rápido. Pero también me he focalizado en otras cosas. ¿Vale? Y entonces yo sé que esta hora que he tardado yo, se puede mejorar. Por eso os digo, con este método consigo los juegos en menos de una hora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!